La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán informó que el próximo lunes 20 de julio comenzarán los trabajos de construcción del nuevo distribuidor vial Mil Cumbres. La dependencia trabajará en las inmediaciones del crucero que conforman la avenida Acueducto del periférico y la salida a Mil Cumbres. En consecuencia, los vehículos automotores podrán circular por los carriles laterales en las mismas vías. En la avenida Acueducto, el cierre de la circulación comenzará desde su cruce en las calles Luis Martínez Castro y Luis Hidalgo hasta la intersección con calle Cristóbal Patiño ya en la salida a Mil Cumbres. Consciente de los inconvenientes del cierre parcial del tránsito vehicular, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas llamó a la comprensión ciudadana ya que los beneficios de esta infraestructura de Gran Calado serán permanentes.